Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las seis de la mañana con 31 minutos. Finalizamos el fin de semana. Recuerde usted colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas sus actividades y proyectos para la presente semana puedan cumplirse. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo con Ernesto López, un esfuerzo periodístico de opinión del Grupo Megavisión, que ha sido en los últimos años, desde luego, siempre bien ponderado contar con la presencia y sobre todo con ese voto de preferencia y credibilidad que usted nos da al trabajo que desarrollamos desde muy tempranas horas de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al presidente de la Asamblea Legislativa, al licenciado Mario Ponce. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Mario. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos televidentes y, por supuesto, a todo el equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país. Bueno, varios son los temas que vamos a colocar sobre la mesa para poder darle lectura a todas aquellas reacciones que se han generado alrededor de estos acontecimientos que han venido marcando también el pulso y la gravitación de la actividad política, económica y social de nuestro país. Uno de ellos, presidente de la Asamblea, es precisamente este decreto en el cual la Asamblea Legislativa da cierto privilegio y protección y algunos le llaman blindaje al sector transporte colectivo para que estos puedan seguir operando y puedan tener ciertas potestades de poder ajustar tarifas sin que el gobierno tenga que ver en sus autorizaciones. Esta situación ha llevado incluso al mismo presidente de la República a decir, a adelantar, perdón, que vetará el decreto sobre el tema de los transportistas. ¿Cómo nace esta situación y bajo qué, digamos, argumentaciones fue aprobado en la Asamblea Legislativa este decreto? Bueno, en primer lugar, debes de entender, Ernesto, de que la Asamblea Legislativa es un ente, digamos, plural y su trabajo es bastante dinámico. Ese tema a tempranas horas de ese día, el día que obviamente se aprobó el decreto, no se conocía, pero sí habían algunos diputados que de hecho ya habían estado haciendo, me imagino, algún esfuerzo por tratar de dar una resolución jurídica que le permitiera a los transportistas el hecho de que el servicio del transporte, obviamente, no fuera de alguna manera interrumpido y que ellos, de por sí, como prestadores del mismo, no sean sujetos de alguna manera a presiones de tipo político para poder de alguna manera solventar su situación. De todos es conocido que la Asamblea Legislativa no se ha querido meter en los asuntos entre el Ejecutivo y el sector transporte. Esto es más como para proteger, digamos, las inversiones que estos mismos tienen, en el sentido de que hay inversiones importantes, digo esto en relación a aquellos empresarios que de hecho han hecho, pues, inversiones bastante significativas, han renovado sus flotas y que tienen créditos con la banca en este país. Entonces, ahí hay una situación de incertidumbre de estos sectores que obviamente se han metido en deudas para poder mejorar el servicio y no ven, digamos, salida alguna a la problemática y los está llevando prácticamente a la quiebra total. Entonces, debo entender de que habían algunos diputados que, de hecho, habían estado haciendo lobby con este sector transporte, escuchando cuál era la situación, pero de algo sí tiene este decreto, que este decreto no se mete en lo absoluto en tema de pasaje, no se mete en lo absoluto en el tema de concesión, porque esa es una potestad del Ejecutivo. Yo creo que este decreto, en el fondo, lo que le da a ellos es la certeza... Seguridad jurídica, la certeza de que como sector transporte van a tener, digamos, se les va a respetar el derecho adquirido por el hecho de venir prestando el servicio en el tiempo. Uno de los aspectos claves que ellos han mantenido a lo largo de esta pandemia es que se les estaba dando o exigiendo trabajar, ¿verdad?, bajo condiciones y reglamentaciones de presupuesto que para ellos no le eran beneficiosos. La disposición transitoria sobre la concesión del transporte que fue aprobado, dice en el artículo 1, las concesiones o permisos otorgados para el transporte colectivo de pasajeros antes y después de la pandemia por COVID-19 no podrán darse por terminada hasta finalizar el plazo original del contrato o de su programa o de su prórroga, si la hay, conforme al artículo 47 de la ley. Los efectos de esta disposición vencerán seis meses después de su publicación en el periodo. Es simple y sencillamente fortalecer la seguridad jurídica del sector en sí. No es que el decreto te busque venir y le dé potestad, digamos, a que ellos de forma, digamos, antojadiza, vengan y vengan a darle, a aumentar el pasaje, ni tampoco a aumentar la compensación. Ese es un trato que tendrán que hacer con el ministro de Obras Públicas, viceministro de Transporte, para tratar de que la asamblea lo legalice. En eso la asamblea se ha cuidado y la asamblea no va a dar una posición, no va a respaldar nada que no venga, digamos, firmado, sellado y pactado entre el gobierno y el sector transporte. En eso nosotros estamos claros. Así que el decreto en sí no es un decreto que obviamente viene y va en contra de cualquier disposición que el Ejecutivo pueda tener. O de imposición que se le quiera hacer al Ejecutivo. No, para nada. Es solamente fortalecer la seguridad jurídica del sector en sí. Eso es todo. Me tomaré todo el tiempo que me da la Constitución para vetar ese adefesio, le llamó el presidente de la República y asegurarme que jamás entré en vigencia, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Bukele. Pues esos son los pesos y contrapesos en un sistema democrático. Y debemos de entenderlo de que así debe de funcionar. Las decisiones o la razón total no la tiene un órgano. Y en este caso en particular el presidente tiene esa facultad de vetar, de sancionar o de observar. Y en este caso en particular ya, digamos, adelantó criterio de que lo va a vetar, pues así tendrá que ser. No se puede hacer otra cosa más que respetar la decisión en este caso en particular. Bueno, el mismo de los 50 votos, uno que también no votó fue el diputado David Reyes de Arena y dijo que mostró su desacuerdo con esta normativa y decía textualmente, según lo publica uno de los matutinos, haría bien que el presidente lo vetara. Expresó argumentando que su voto fue en contra porque los transportistas no brindan un buen servicio a la población. Por otro lado, también escuché decir de otros legisladores de que lo que estaba haciendo la Asamblea Legislativa al dar todo el respaldo, todo el apoyo necesario, es precisamente darle el privilegio a un sector que toda la vida también los partidos políticos sean beneficiados. Mira, como eso ya son, desde mi punto de vista ya son, como se llama, opiniones muy cegadas, muy cargadas. Y al final así es el órgano legislativo por excelencia, es una diversidad de opiniones a favor, en contra y a otras obviamente más, digamos, equilibradas. Debemos de entender que eso es normal. Nosotros, en el caso particular de este servidor que le corresponde dirigir el órgano legislativo, busca por todos los medios, de hecho, escuchar las posiciones de los diputados emocionantes, pero también escuchar la posición de los diputados que tienen, de alguna manera, posición en contrario. Porque así es como se va construyendo, de alguna manera, la verdad. Y en ese sentido, pues, repito, en el fondo, no entiendo a dónde le ven el problema, nada más es fortalecer, digamos, la seguridad jurídica del sector. El sector no buscaba, de alguna manera, venir y meterle una camisa de fuerza a nadie. Simple y sencillamente decirle al sector que aquel, obviamente, que se mete a invertir, que renueva su unidad, va a tener la seguridad de que su concesión no se le va a quitar. Ahora bien, habrán algunos empresarios que todavía, que son a los que me refiero, a los que se refiere, me imagino, el diputado David Reyes, y algunos otros que, obviamente, han puesto la voz bastante disonante, que todavía quieren seguir prestando el servicio, pero no se comprometen con la población a darles, a renovarles las unidades, unidades en mal estado, y es que eso, más que todo en el sistema urbano, a donde uno ve bastante abandono, digamos, hay poca inversión en la flota del transporte público de pasajeros. No así, no así, Ernesto, en las interdepartamentales, que uno ve que esos son, de hecho, empresarios que le han dedicado tiempo, se han metido en compromisos financieros, y yo te puedo asegurar, si uno ve, por ejemplo, el servicio desde Aguachapán, Sosonate, Santana, San Miguel, La Unión, Gotera, Usulután, uno ve la renovación de las unidades, y unidades nuevas, pues. En el caso particular de La Unión y San Miguel, si hay unidades con aire acondicionado y la gente paga, paga el servicio de calidad y calidez que, de hecho, le están prestando a los empresarios. Entonces, estos empresarios que verdaderamente se han comprometido en dar un servicio de calidad y calidez, son a los que se refiere el decreto. Ahora, así de manera tajante y clara, solo para cerrar este ciclo del tema que tenemos, parte de toda esta polémica es porque, de acuerdo al gobierno, lo que se está haciendo con este decreto es que no se le permita a las autoridades multarlos por no trabajar como parte de un incumplimiento a la ley que establece que toda la unidad que no trabaja debe de ser censurada. Bueno, mira, allí sí hay una situación que no me voy a meter en el fondo porque al final ese ya es un análisis muy propio de quien virtió opinión. Y no me quiero, de alguna manera, digamos, a ir en contra de su opinión porque al final ese es un punto de vista ya bien definido y creo que es del Ejecutivo. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué te digo esto? En primer lugar, en el fondo no era eso lo que, de hecho, buscaba el decreto. Y debo entender que la filosofía del contenido del decreto al momento de introducirlo y debatirlo no era eso, era simple y sencillamente que si tú como un empresario de transporte haces una inversión, tu inversión va a tener una tasa interna de retorno segura. O sea, tú como empresario no te vas a meter a hacer una inversión si sabes que el negocio a la vuelta de la esquina va a dejar de ser. Entonces, el inversionista no piensa así. El inversionista piensa en que, de hecho, va a ser una inversión en la que de mediano plazo va a recuperar su inversión y que después va a empezar a recuperar, digamos, va a empezar a ver los resultados de su inversión. Porque primero es recuperar la inversión y posteriormente ver si, de hecho... En síntesis, la Asamblea lo que quiso es asegurarles a ellos, primero, el Estado de Derecho. De que quien invierta en el sector, de que quien renueve sus unidades, de quien de alguna manera le apuesta a mejorar el servicio, va a tener una compensación en el sentido de que va a tener el permiso correspondiente para poder prestar el servicio público de transporte. Aunque ellos lo que están aduciendo es el tema de la rentabilidad, que creo que es lógico. Pero ahora, eso es otro problema. Es un elemento importante, decía uno de ellos, y aquí está el punto del equilibrio del análisis que estamos haciendo, donde dice y alegan que la pandemia los ha dejado sin recursos, por lo que no pueden operar al 100% como espera el gobierno que operen. Y ahí está, esa es la disyuntiva, esa es la polémica, ese es todo el tema... Ese es el tema que ellos han venido debatiendo como Mesa Nacional de Transporte ante las autoridades del Ejecutivo. Bueno, que sigan ellos haciendo su esfuerzo, nosotros ahí en eso sí realmente como Asamblea Legislativa no vamos a emitir opinión, primero porque no nos podemos meter en un asunto propio del Ejecutivo, según la decisión del Ejecutivo, si procede o no a dar una compensación mayor, procede o no a darles a ellos la tarifa técnica, procede o no mantener la tarifa actual, esa es una decisión muy, pero muy propia del Ejecutivo, en la cual nosotros queremos estar desde muy lejitos y buscar por el medio, inmediatamente el Ejecutivo venga y logre un acuerdo, legalizar el acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa Nacional de Transporte. ¿Qué va a pasar si lo vete al presidente? No, no pasa nada, las cosas siguen normales. ¿Lo pueden superar, lo pueden buscar la superación en la Asamblea Legislativa? Yo no creo que la Asamblea se preste para superar un veto de... ¿No quiere seguir con ese enfrentamiento que ya es más que evidente lo que hay en el país entre el Ejecutivo y el Legislativo, presidente? La Asamblea Legislativa, a pesar que es un órgano de 84 miembros, es un órgano legislativo muy sensato, no busca por ningún medio, digamos, mantener una polémica sobre temas que al final es un tema importante, es seguridad jurídica, pero en este caso en particular no creo que sea un tema que venga y conjunte 56 votos para poder superar el veto del presidente, no lo veo por ese lado. Cuando son derechos fundamentales, digamos, en el caso particular de la superación de vetos que han existido en el pasado, me refiero a los derechos de los pacientes, a los derechos de nuestros compatriotas que están varados en el exterior, el derecho, digamos, a todos aquellos decretos que de alguna manera tenían una connotación nacional, involucraba a los ciudadanos de forma directa, entonces la Asamblea vino, dispuso tomar un acuerdo político de superar vetos pensando en el respeto de los derechos individuales de las personas. Entonces, pero en este caso en particular es un sector, no quiero decir que no tenga razón el sector, pero no creo que sea un decreto que tenga, digamos, el acompañamiento de los 56 votos, espero no equivocarme. Ok. Otro tema que está dentro de la palestra actual es esta sanción a la cual se podría someter el canal de televisión y la radio de la Asamblea Legislativa a partir de no haber cumplido precisamente el encadenamiento a la cual se le solicitó por parte de la CIGER y poder tener la conferencia de prensa del presidente de la República. Esta es otra situación que también llama la atención sobre la base de cuáles son los argumentos legales que existen para determinar que no tenían que estar ustedes encadenados como no estaban los otros medios de comunicación. Mira, por primera vez, de hecho sucedió esto y es por el simple hecho de que la Asamblea Legislativa estaba en sucesión plenaria, ordinaria, a donde se están aprobando leyes y pues ese es parte del proceso de formación de ley. Yo lamento que haya sucedido, digamos, esta situación y ya lo hemos dicho ante los medios de comunicación que el superintendente realice las acciones que obviamente tenga que realizar en contra de la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a responder en los términos legales y técnicos en el momento que obviamente tengamos la notificación de la CIGER. Lo que sí yo te puedo aclarar, Ernesto, es de que la Asamblea Legislativa no es un concesionario en este caso en particular. La Asamblea Legislativa no paga un centavo partido por mitad por hacer uso del espectro radioeléctrico, por la señal de radio ni de televisión. Nosotros somos parte del Estado, somos Estado. El Estado no puede regular al Estado. Entonces, la Asamblea Legislativa a través de la ley de la CIGER le dio potestad al superintendente para regular a los privados, no al público. Imagínate que el Estado regula al Estado. Entonces, además, si existiera sanción alguna de tipo económica, al final va a ser una sanción determinada, una sanción cero multiplicada por cero es cero. Hay un artículo de la ley de telecomunicaciones que les habilita a imponer sanciones. Puede eso, pero de hecho, él es responsable de regular, pero lo regula a ustedes, acá a este medio privado, porque este genera utilidades. Hay una concesión para hacer un negocio. La Asamblea no tiene un medio de comunicación, digamos, una radio y una televisión para hacer negocio. Es simple y sencillamente para divulgar el debate, la discusión de los proyectos de ley. Que la población conozca de primera mano lo que están debatiendo, lo que se está discutiendo dentro del órgano legislativo. Y en ese caso en particular, no es una función, digamos, de tener medios en el aire para venir y tener beneficios económicos. Así es que, en este caso en particular, si tú te vas... ¿Ha tenido comunicación con la CIGET para aclarar esos términos? No, no, no. Y no dejar en el limbo estos vacíos, digamos, de legalidad que supuestamente... No quiero hacer juicios de valor, pero creo que, de hecho, en este caso en particular, el superintendente se adelantó, no lo asesoraron bien. Creo que al final, pues, él ya hizo su... puso su tuit. Digo, lo lamento, porque por primera vez, lastimosamente, chocó una plenaria con la cadena nacional. No quiero decir de que nosotros no le digamos a nuestro equipo de comunicaciones que no se conecten. Ellos, obviamente, deben estar pendientes y conectarse, pero eso no pasa nada. La asamblea estaba divulgando, es más, hay un decreto que es la televisión legislativa y la radio legislativa han sido constituidas por acuerdos y hay decretos que obviamente la respaldan, ley. En este caso en particular lo dice de forma muy concreta, que es para la divulgación del desarrollo del trabajo legislativo. No es para cuestiones eminentemente comerciales. En el contexto de esta conferencia de prensa que generó muchas reacciones la semana pasada, también se hizo el nombramiento de una de las diputadas de la Asamblea Legislativa. Aprovechando la presencia suya como presidente del Congreso, me gustaría conocer cuál es el mecanismo que hay, porque muchos creen que debería haber una especie de permiso legislativo para que cualquiera que haya sido nombrado o electo con un cargo público como diputado de alguna manera pueda ocupar bajo ese permiso o de autorización de la Asamblea Legislativa un cargo público. ¿Es cierto esto? Y me refiero muy particularmente al caso del nombramiento de la diputada Milena Mayorga como embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, dice él. La ecuación matemática. La ecuación matemática. Yo creo que de hecho podríamos pensar que tendría que haber llegado la solicitud con el tiempo anticipado, pero ella no tomó posición el siguiente día. Me imagino que está nombrada a partir de cierta fecha. El permiso tendrá que llegar esta semana. Por lo tanto, la Asamblea tendrá que conocerlo. Mientras ella no tome posición, no está, digamos, alterando nada. O sea, sí, la Asamblea debe de dar ese permiso para que ella... Debe dar el permiso, porque ella está electa hasta el 30 de abril del 2021. Y es irrenunciable al cargo, porque no puede renunciar a una potestad que la población le dio. Entonces, se le da el permiso correspondiente de acuerdo a la... Digamos, en los términos que ella lo solicite. Y de hecho, va a tener el permiso. Yo creo que no va a haber alguien que venga y se oponga. Inmediatamente tenga el permiso, ella está habilitada inmediatamente para poder tomar posesión. Hay incluso una, digamos, discusión alrededor de que no hay por qué dar el permiso si al final de cuentas ella sigue siendo funcionaria pública. ¿Es cierto? No, la ley ya lo dice. O se le pueden plantear objeciones por lo que muchos creen que... La Constitución lo dice. El tema de la experiencia, el tema del perfil para el cual se designa, de acuerdo a la ley misma que establecen los cánones o el protocolo de designación de esos cargos, puede ser objetado en ellos. Bueno, este no es el Congreso de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, obviamente, tú sabes que debes de ser un diplomático de carrera y te escudriñan todo. En esto no se mete la Asamblea Legislativa. Y en este caso en particular, es una decisión política del ciudadano presidente de nombrar a su embajador en Washington, que es el embajador más importante, digamos, del país en el mundo entero. Por lo... digamos... Por el país, obviamente, que tiene, digamos, bastante influencia en América Latina y en el mundo entero. En este caso en particular, pues, fue una decisión del presidente y esa se debe respetar. Se debe respetar. Nosotros no creemos de que para esto deba existir una oposición. En el caso en particular, este servidor va a apoyar, digamos, la decisión, porque eso no hay por qué venir y entorpecerle o amargarle o hacerle agua, digamos, en este caso en particular a la diputada, digamos, esta decisión del presidente. Pues, es una salvadoreña que, pues, que demuestra... ¿A su criterio ha sido una buena designación que ha hecho el gobierno salvadoreño? No quiero hacer valoraciones. Ahí sí quiero evitar hacer juicios de valor. Ya los juicios de valor los hizo el presidente. No me corresponde a mí, pero... Dejemos las cosas ahí. Vamos a ver, ya en el cargo, a ver cómo se desempeña. Y espero que haga un buen papel en función del país. Es un nombramiento, es un cargo muy importante cuando se trata de establecer que Estados Unidos es uno de los países estratégicamente muy cercanos a nuestro país, un aliado importante, ¿no? Lo ha dicho el mismo presidente. Es que es un cargo a donde quien nos representa en Washington tiene una agenda dinámica, complicada, el día a día. Ese es un cargo que, te puedo asegurar, he estado cerca de algunos embajadores cuando hemos hecho trabajo, digamos, del lobby, tanto en el Congreso como en el Senado, mismo que hemos hecho algunas visitas al Departamento de Estado, a donde el embajador tiene que tener una relación bastante, digamos, fuerte, dinámica, en el Congreso y en el Senado, tiene que tener pleno conocimiento de los liderazgos tanto demócratas como republicanos, tiene que conocer los temas que se están debatiendo y que afectan a nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, especialmente el tema migratorio o los estatus, la lucha por lograr un estatus permanente para nuestros hermanos salvadoreños. Entonces, allí se mueve, digamos, la política diplomática de forma permanente. No hay un día en el que no haya una noticia en Washington en la que se involucre, digamos, a cualquier país del mundo. Sea esto a través de cualquier tema que obviamente esté abordando el Congreso en relación al mundo entero. Y siempre habrá, de alguna manera, digamos, una voz o una posición del país en relación a esos temas. Por lo tanto, es una de las embajadas, quizás, desde mi punto de vista, que tienen un trabajo arduo. No es que van a salir de su despacho para su residencia a descansar. Es bastante fuerte el trabajo y te puedo asegurar que, de hecho, por eso es que al final se busca que las personas que nos representen tengan esa capacidad de tener una lectura de los diferentes temas que maneja el Congreso de los Estados Unidos. O sea, una capacidad de discernimiento, de entendimiento, del abordaje del tema en cualquier área económica, política, social, de cuestiones de relaciones, digamos, ante el mundo entero, siempre habrá una opinión que dar, digamos, en este caso. Se trata, obviamente, de un tema muy estratégico, de mucha importancia y, sobre todo, también crucial en el fortalecimiento de las relaciones entre el país que representa y a la cual está asignada. Yo creo que, al final, lo importante es que, de hecho, y derecho, pues ahora solo falta lo que podría ser la parte administrativa y desearle a Milena, pues, muchos éxitos en esta nueva tarea, en este nuevo rol, que, como yo le dije, Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios no son los nuestros. Y me encantó ese comentario que hizo. Así que yo también, en lo particular, le deseo muchos éxitos. Perfecto. No, yo igual, en el mismo sentido, lo único que le puedo desear es, digamos, lo mejor, que haga un buen papel en función país, que cambie, que esa página de su vida diaria, obviamente, la deje atrás y que siga para adelante y que, de hecho, pues... Y de su vida política, de la cual se quejó que fue mucho... Sufrió mucha marginación en la asamblea. Y la deje atrás, muchos problemas, por cierto. Sí, pero ahí no me voy a... Ese ya es un problema de partido, que al final vino y... Y de asamblea, lo dijo ella también, que había sido marginada. No, 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 no tenía nada que ver... Mira, la asamblea no tenía nada que ver y en eso yo quiero... Las cuestiones que se dieron fueron, al final, momentos, digamos, infortunados, ¿verdad? No era, de alguna manera, digamos, una situación en la que tenía que involucrarse a la asamblea. Fue un problema interno. Por lo tanto, los problemas internos no nos pueden complicar. ¿Verdad? Así que vamos para adelante y que... Y que ella tenga toda la sabiduría necesaria para tratarle... Le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Ya le pagaron? No. ¿Todavía no? Bueno, vámonos a la pausa comercial. Vamos a hablar del tema de salarios, ¿eh? Otro tema que está de moda hoy en día. El ministro de Hacienda aseguró el fin de semana, Alejandro Zelaya, que ya se habían autorizado ciertas transferencias de pago de salarios para, este creo que el órgano judicial, no así para la asamblea legislativa, ya que sigue esperando los ingresos de la recaudación tributaria. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay salario o no hay salario para los diputados? Y también para las alcaldías, en cuanto a la transferencia del FODES, vimos esta semana también las concentraciones que hubo de trabajadores de ciertas alcaldías, pidiendo que se les otorgue el financiamiento respectivo para continuar con sus actividades. Vamos a la pausa, son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho para invitarlos a que me acompañen y sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener un interesante debate también, debate político. Carlos Náceres, Remberto González, Jurge, ahí estarán con nosotros y también el doctor Nelson García. Analistas de país estarán haciendo una lectura de los temas que están gravitando en el ambiente. Así es que 6 de la tarde es la invitación para que sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece también al grupo Radial Megavision. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7 con 3 minutos. A todos los salvadoreños en el mundo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar activos enviándonos sus comentarios y preguntas que vienen a sumar y sobre todo también a nutrirnos de conocimiento para poder trasladarla a nuestro invitado de hoy, el presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Mario Ponce, con quien estamos haciendo un repaso sobre los diferentes temas que están gravitando en la Asamblea Legislativa. Ahí hablamos muy particularmente sobre esta situación del transporte colectivo en cuanto a este decreto transitorio, esta disposición transitoria sobre la concesión del transporte colectivo y la advertencia del presidente de la República de vetarlo y tomarse el tiempo prudencial para vetarlo. Así como también de otros aspectos que tienen que ver con los nombramientos o el nombramiento de Milena Mayorga como la nueva embajadora en los Estados Unidos y en la cual pues resumimos un poco de que sí parece ser que se necesita del aval en la Asamblea Legislativa como un permiso que de acuerdo al presidente de la Asamblea no ve ningún problema que se le pueda dar y el deseo de que haga un buen papel ahora como representante de los salvadoreños ante el gobierno estadounidense. Vamos a otro tema que ha estado también gravitando en el que hacer y tiene que ver precisamente con esta decisión del pago. ¿Estaremos como país entrando en un impago para el sector público en general? ¿O estos son hechos aislados o de alguna manera que vienen a representar parte de lo que muchos dicen el resultado de la pandemia COVID-19 donde se cerró la economía y lo que no tenemos es precisamente la recaudación que pudo haberse tenido en ese tiempo? ¿Cuál es el examen o la lectura que hay? Para terminar, digamos en la respuesta que tú quieres, voy a hacerte un pequeño análisis de la situación con la cual obviamente está pasando, está enfrentando el país. La pérdida de 50 mil empresas, especialmente MIPIMES, que tienen entre 3 a 5 empleados y que no han aperturado y solo hacen un sondeo con las cámaras de este medio de comunicación en Metrocentro o en los centros comerciales, vas a ver, se renta, se alquila, negocios que obviamente no volvieron a resurgir. Eso está repercutiendo, digamos, en los ingresos del Estado. Son 50 mil empresas que no han vuelto a la vida normal, no han aperturado, se descapitalizaron. Prácticamente estos alboreños perdieron sus sueños de emprendedores producto del encierro de casi más de 6 meses. Esto ha repercutido en la pérdida entre 90 a 100 mil empleos formales de estas 50 mil empresas. Simple y hacerse una multiplicación sencilla, multiplicarla por 3, término medio, si fueran 5 o 6 empleados, estamos hablando de que estaríamos hablando de una pérdida más o menos de 100 mil empleos. 100 mil cotizantes que ya no cotizan al sistema. 50 mil empresas, sean naturales o jurídicas, que ya no pagan su IVA. Tampoco hay anticipo pago a cuenta. 90 mil a 100 mil empleados que ya no cotizan a las AFP. Y mira tú las repercusiones, cómo se vienen dando. Esto nos genera, o sea, ya nos debe de estar generando una situación de ilíquidez en las administradoras de pensiones, porque cómo funciona el sistema. Los trabajadores activos le pagan los salarios a los trabajadores pasivos. O sea, los pensionados están recibiendo su pensión, producto de que alguien obviamente está activo, está laburando, está cotizando, y esa cotización permite que se le pague la pensión a esta persona que de hecho cotizó por cierto tiempo y que adquirió, digamos, el derecho a tener una pensión. Mira cómo se van las consecuencias. Esto no solamente es un problema de pago, un problema de caja para el funcionamiento del aparato del Estado. Esta es una situación que va más allá. O sea, hay una caída de ingresos, creo. Hay una caída de 700, casi de 800 millones de dólares. Hay una caída de ingresos entre los 800 a los 900 millones de dólares que no los va a tener el Estado en el 2020. Y eso nos está generando problemas para el funcionamiento del mismo aparato del Estado. Ahí está, por cierto. Todo el dinero, todo el dinero que de hecho se prestó, porque hay que decirlo, aquí muchos empleados públicos que los hemos mandado a hacer cuarentena domiciliaria han tenido su salario con dinero prestado. No es que se les ha colocado su chequecito en la cuenta bancaria, en su cuenta bancaria, porque el Estado vino y de los ingresos no han habido ingresos. A puro dinero prestado. Pero dinero sí ha habido, lo llegó a decir el presidente del Banco Central de Reserva a la Asamblea. No, por eso, no. Es que dinero, dinero sí ha habido, pero ya el aparato del Estado ya no se puede seguir sosteniendo con dinero prestado. Ahora tiene que empezar a funcionar con sus propios ingresos, con su propio recurso, producto de la tributación. Ahora, ¿cómo lograr que la economía regrese a la normalidad y que estas 50 mil empresas que obviamente quedaron, han quedado sin operar, vuelvan a la vida normal y vuelvan a tributar? Ese es uno de los grandes retos que tiene este gobierno. Tratar de hacer que resurjan, tratar que vuelvan a la vida normal. Entonces, de hecho, termino con lo que tú me planteabas. ¿Estamos cayendo en una situación de impago? ¿Estamos cayendo en una situación de insolvencia? Pues yo creo que sí, porque no colocarle el salario a los trabajadores, digamos en este caso en particular, del órgano elitivo, que al final es lo que más interesa, los empleados. Si al final no le quieren depositar a los diputados, que no les depositen. Irónicamente le hice la pregunta a usted así, pero es un poco en términos muy peyorativos. No, no por eso, pero obviamente que tú hiciste la pregunta, pero creo que debemos de entender que el empleado, el trabajador, tiene derecho a su salario y ellos tienen compromisos. Yo no sé cuántos empleados en este momento habrán caído en una situación de... Si ya estaban casi porque reembargara, ahorita ya han de haber iniciado el proceso de embargo, porque ellos recibían su pago de salario en fecha 18, ya ahorita hay 10 días de desfase. El banco, al no ver que hay un depósito, digamos de la cuota correspondiente al préstamo que estos, ya sea por vivienda o préstamo personal o por cualquier índole, no llegó a las arcas del banco, el banco va a proceder. Entonces el daño que se le hace al empleado es bastante fuerte. Yo en ese caso en particular, si le pidiera al ministro de Hacienda de que ponga sus buenos oficios, que no está afectando al órgano legislativo, si creen que con esta medida afecta al diputado, a los diputados, porque obviamente no comulga con sus posiciones o con su forma de ser, ese es un problema que obviamente no se debe llevar para afectar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el... ¿Qué tiene que ver los trabajadores con las decisiones del órgano legislativo? No, no, estoy diciendo si eso fuera así. Con el estómago del trabajador, del empleado público. Si eso, te estoy planteando si eso fuera así. ¿Vean? Si eso fuera así. Bueno, lo que él aduce es que no hay plata... Yo debo entender que es problema de flujo de caja. Exacto. Son problemas de liquidez de la caja. Y él, el día viernes... Textualmente voy a trasladar una declaración que decía, no tenemos cómo pagarle a la Asamblea porque la recaudación no alcanza. Vamos a seguir esperando que esa recaudación llegue y vamos a seguir priorizando los salarios siempre son una prioridad, dice. Si quieren que cumplamos con todas las obligaciones del Estado en el tiempo adecuado, que les demos las soluciones a nuestros microempresarios, entonces que aprueben también fondos que la Asamblea no ha aprobado. Eso es lo último que obviamente lo que yo no comparto. A eso voy. ¿Por qué? Porque pareciera que él ve un tema y tira, digamos, este tipo de opiniones. Eso no es correcto. La Asamblea... Para pagarles tienen que aprobarle los fondos, está diciendo el ministro. Mira, si ya está comprobado, lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, que le ha dado los recursos y que ahí están, o sea, no es problema de Asamblea Legislativa. Si lo que falta es que la Asamblea Legislativa apruebe es lo mínimo. A lo sumo habrán pendientes de actualizar el equivalente a 350 millones de dólares de los 3 mil millones de dólares. O sea, eso no es nada, pues. O sea, eso no es el problema. La Asamblea le ha dado los recursos en el momento que los han necesitado y ya se demostró con hechos que los recursos los han tenido, pero no es el punto. En ese punto sí quiero detenerme porque no creo que sea venir y aducir de que la Asamblea no apruebe. Porque esa no es, digamos, la justificación, el no haber colocado. Además, la transferencia para el órgano legislativo no es el tamaño del Ministerio de Salud, no es el tamaño de la Corte Suprema, no es el monto del tamaño de otras carteras de Estado. Son 3.5 millones de dólares que es el pago de salarios del aparato del Estado. Sí, digamos, porque en este caso en particular no es algo que tenga que, digamos, extraordinario y que es demasiado voluminoso para no lograr cumplir con ese compromiso. Todas las instituciones han tenido, digamos, sus transferencias, excepto la Asamblea, pero pues nosotros entendemos la lectura de este tema. Al final debemos de reconocer que este es parte de los, pues, de lo que tenemos en el país y si al final esto es un, espero que no sea así, una dedicatoria. Si es una dedicatoria, pues está mal, pero si es un problema de caja debemos de entender que espero que este día se resuelve el asunto. A ver, pero las consecuencias son grandes, tal y como usted lo manifestaba. Hay trabajadores que tienen compromisos de pago al grado de que muchos, si no pagan a tiempo sus deudas, incurren en, ¿qué? Sanciones, etcétera, etcétera. Es por ello que yo hago, digamos, hincapié, Ernesto, por los trabajadores. ¿Es en serio esto o esto es parte de un juego político? Yo espero que esto sea... No me dan ustedes la aprobación de los préstamos, el problema va a seguir. Es como un dame... No, yo espero que esto sea, digamos, un problema de flujo de caja, no creo que sea... Yo más me voy, no quiero de alguna manera venir a hacer juicio, no quiero ser mal pensado, siempre debo entender, y lo he dicho de forma reiterada, ya te hice un pequeño análisis de cómo está la situación del país y hacia dónde vamos. Yo espero que la economía regrese a la normalidad. Todos teníamos claros que cualquier golpe a, digamos, cualquier decisión tomada de forma muy radicalizada en relación a la pandemia iba a repercutir en esta situación. Ahorita tenemos ya resultados de esto. Lastimosamente el aparato del Estado es bastante voluminoso, tiene mucha grasa, pero ese ya es un juicio de valor que tendrá que hacer, digamos, el Estado, digamos, en términos generales, para ver cómo resuelve ese asunto a futuro. Pero, en este caso en particular, tenemos que honrar los compromisos y es que es un derecho constitucional el pago del salario de los trabajadores. ¿Qué nivel de atención le han puesto a ustedes como Asamblea Legislativa si concatenamos un poco las declaraciones que también en su momento hiciera el ex presidente del Banco Central de Reserva, que dijo que el gobierno sí ha tenido dinero y que era alrededor de casi 15 millones de dólares diarios? O sea, dinero sí ha habido, pues entonces si lo vemos desde ese ángulo. ¿Qué seriedad han encontrado ustedes en esas declaraciones para poder de alguna manera indagar más sobre ese tipo de fondos? Es que el Estado sí ha tenido los fondos por la vía de los ingresos corrientes netos y por la vía de los, digamos, del endeudamiento. Y es que hoy nos reclaman que por qué le dimos muchos recursos al Estado. La ley nos manda eso y te lo voy a decir así de forma sencilla. Al momento de aprobar el presupuesto 2020 venía desfinanciado con el equivalente a 645 millones de dólares. Nosotros para poder aprobar un presupuesto equilibrado actualizamos en el mismo proyecto de ley con 56 votos la actualización para emitir deuda por el equivalente a ese monto. de manera tal que ya estaba actualizado para poder ir a buscar esos recursos y equilibrar los ingresos. Pero también la misma Constitución nos ordena que cuando hayan problemas de deficiencia de fondos o que se hayan caído los ingresos hay que actualizar al Ministro de Hacienda a emitir deuda de corto plazo, la famosa deuda flotante, hasta por el 30% del monto total del presupuesto. Y eso hace que en un presupuesto de 6.426 millones de dólares, tú le tiras el 30%, estamos hablando que estaba actualizado por Constitución, porque así nos lo había ordenado, nos ordena la Constitución, el equivalente a 1.900 millones de dólares en deuda de corto plazo. Que este deuda que no se tiene que ir, digamos, sumando, acumulando a la deuda existente, tiene que honrarse en el periodo de corto plazo. Esa es una diferencia que no es emitir deuda solo por emitir, es emitir deuda pero que se va a cancelar en el corto plazo. Así es el asunto. Entonces, solo ahí teníamos, por ejemplo, 1.920 millones de dólares, vía letra del Tesoro, más 645 para equilibrar el presupuesto, estábamos hablando de 2.500 millones de dólares en deuda legal, o sea, autorizada por el órgano legislativo, que no tendría que ir a la Asamblea, no estaba sujeto a otro tipo de votación, nada más emitirla e inyectarla y meterla al presupuesto a la caja del Estado. Pero también nosotros, en el entorno de la pandemia, autorizamos una emisión de deuda a través del decreto 608 por el equivalente a 2.000 millones de dólares. Allá 2.500 más 2.000 millones, estamos hablando de 4.500 millones de dólares, más 1.000 millones de dólares que al final nos pidieron para apoyar, digamos, resolver problemas de IV exportador, pago a proveedores, el fideicomiso, planillas de las MIPIMES, de esas está desglosado, están etiquetados los recursos, eso te hace más o menos un total de 5.000, casi 6.000 millones de dólares solo en recursos. Sumarle eso, sumándole que los ingresos en efecto no se han caído totalmente. Hemos venido tributando, el país ha venido recibiendo, en los momentos más difíciles de la crisis, de la pandemia, ha venido recibiendo entre un 55 a un 60% de tributos. Entonces, teníamos, digamos, los meses que menos recaudación se tuvo en la época del encierro fueron alrededor de 250 millones de dólares. Entonces, ¿qué ingresos sí han venido existiendo? Me está diciendo un televidente, el presidente del BCR informó que el gobierno ha gastado el equivalente de 15 millones de dólares diarios desde enero, es cierto, pero es esencial ponerlo en el contexto que el presupuesto probado a gastar 17 millones de diarios a esa fecha fue sin pandemia. En efecto, por eso es que el hecho de decir lo que eran diarios, al final es la connotación, lo que impacta es el monto. El tema de la palabra diario. De la palabra diario. Entonces, tenés que hacer la suma. Y que aparentemente le costó el cargo, ¿no? Porque inmediatamente creo que le pidieron o renunció a su cargo. Pues no, desconozco si esa fue una valoración que no quisiera hacerla porque no conozco al detalle, digamos, las interioridades del Ejecutivo. El punto es que en este caso en particular, el expresidente del BCR vino y dio una opinión, juró decir la verdad y solo la verdad, y al final fue lo que dijo a decir la verdad. No fue a mentir. Entonces, él, de hecho, de acuerdo a su propia conciencia, obviamente está bien. Creo que, pues, en ese sentido, ya la población conoce realmente... Lo que queda son los rezagos de la discusión como la que tenemos esta mañana. Pues al final nos quedamos nada más discutiendo los temas y que realmente... ¿Y el ministro va a llegar o lo van a mandar a traer por apremio, como se dijo también en la noticia? Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando lo hacemos. Ok, perfecto. El ministro de Hacienda, que en su momento ha sido llamado dos o tres ocasiones, entiendo, ¿no? Para la comisión respectiva y de la cual, pues, también por ahí se maneja... Y siquiera cerremos esto, porque aquí, obviamente, el diario, el fiscal general, en el diario de hoy, el fiscal general de la República pone que... que advierte que es delito retener fondos para salarios. Entonces, eh... ¿Lo hablamos de eso cuando regresemos? No, porque creo que estamos cerrando el tema. No, igual, lo podemos mantener. De hecho, lo tenía todavía en la mesa para hablar sobre la postura que ha tomado también el fiscal general con relación a este tema. Vamos a la pausa. Ahí está, por cierto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar en sintonía de nuestra señal y, sobre todo, también por darnos ese voto de confianza que nos hace sentir muy bien, de que somos un medio que trabajamos porque haya equilibrio, precisamente en el análisis y, sobre todo, también en aquellos elementos puntuales como los que estamos tratando esta mañana con nuestro invitado. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las siete con veinticuatro minutos. Continuamos con esta extensa conversación en la que estamos tomando como referencia aquellos temas que están concentrados en el debate y las reacciones en la Asamblea Legislativa y uno de los cuales nos habíamos quedado es precisamente conocer, para cerrar el tema, sobre la retención de dinero para el pago de gasto público y especialmente de salarios, la postura que tenía el Fiscal General de la República, que por cierto la dio este fin de semana, Mario. En efecto, lo que advierte el fiscal es de que es un delito retener los salarios de los empleados y ahí lo dice el titular del diario de hoy. Fiscal General advierte que es delito retener fondos para salarios. Y es que es un derecho constitucional, es un derecho, digamos, ganado por el trabajador, por lo tanto creo que esto no debería de suceder. Digo esto porque se tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar este tipo de situaciones. Y, digamos, espero que este día, estamos 28, que este día venga y se le transfieran los recursos para que los salarios este mismo día se les coloquen sus cuentas a los trabajadores legislativos. ¿A los judiciales? ¿A los judiciales fue el fin de semana? El orden judicial fue el viernes por la tarde, pero lo van a hacer efectivo hasta este día. ¿Por qué, bajo qué compromiso o bajo qué presión se podría entender el hecho de que aprueben los fondos y yo voy a también acceder ese préstamo para, perdón, ese desembolso para el pago de sus empleados en la asamblea? Regresamos al punto. Yo no quisiera entrar nuevamente a ese tema porque quizás fue una frase, quizás, dicha en el momento inoportuno. A veces puede ser alguna ligereza y debo entender que no había, digamos, malintención en ese sentido. Él está aprovechando el momento para hacer un llamado a que le proveemos los últimos 350 de lo que tenemos en la... que es un préstamo de 250 del BID y otro de 50 que tenemos ahí y otro del BESI, parece. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, solo eso falta que actualizar. El gobierno los acusa, no lo dijo usted, el gobierno los acusa de entrampar todo este tipo de préstamos para no tener ese dinero. Mira, la asamblea ha estado actualizando todo y si a dónde, de dónde crees que obviamente se han, tal como lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva, había recibido tanto, ahí están todas las transferencias, el banco recibe todo y luego transfiere haciendo una vez se legaliza el, digamos, el compromiso. No hay por qué pensar eso, entonces, porque también otro elemento que suman a esa... Además se acababa de emitir una, se acababa de colocar al 7.5 el equivalente a 645 millones 800 mil dólares en CETES. Entonces, dinero había... El otro elemento que ellos suman es, ¿por qué escudrían hasta el último centavo cuando en el pasado rápido aprobaban los préstamos? Bueno, es que hay que hacer juicios de valor y irme a la parte de... Yo creo que también debemos de entender que no ha sido así. ¿No hay mala intención de la asamblea de estropear, de bloquear al gobierno en ese sentido? Este gobierno ha tenido la mayor cantidad de recursos que no ha tenido... Y no estoy hablando de Mario Ponce, hablo de la asamblea. Exacto, excepto en el periodo de Mauricio Funes, que vía reformas tributarias se hicieron muy puntuales, digamos, las reformas tributarias y se logró aumentar los ingresos de forma bastante significativa. Entonces, pero vía ingresos corrientes. Pero en la parte que tiene que ver con el financiamiento externo, este ha sido el gobierno que ha tenido más apoyo en financiamiento externo, producto de la emergencia que el país ha tenido. No hay, digamos, argumento alguno en el que se diga de que la asamblea no ha autorizado. Ya te hice los números. De lo que es... O sea, no se puede quejar el gobierno de que se le ha autorizado. Antes, durante y después de la pandemia. No se puede quejar el gobierno entonces. ¿De dónde se puede quejar si los recursos han estado ahí? Y no lo digo yo, lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, él reconfirmó, confirmó lo que obviamente la asamblea ha venido manifestando de forma reiterada. Así que entrar en ese tema al final es como, bueno, ¿quién tiene la verdad? Vos o yo. Y no quiero entrar en esa polémica porque al final ya la población sabe que los ingresos, que los recursos llegaron al aparato del Estado. Y ya no se puede seguir de alguna manera diciendo de que no han existido recursos. ¿Espera que este día entonces el Ministerio de Hacienda erogue sus fondos para pagarle a los empleados de la Asamblea Legislativa? Yo espero que el Ministro de Hacienda este día haga la transferencia y que este mismo día inmediatamente la gerencia de operaciones financieras, la pagaduría haga efectivo el pago de los salarios de nuestros empleados legislativos en el mismo día. Nosotros estamos, digamos, pendientes. Y si esto es en la mañana, inmediatamente en el transcurso del mediodía, los empleados tendrían sus salarios en sus cuentas individuales. Y si lo hacen mediodía, en el transcurso de la tarde. Pero no esperamos que este día, obviamente, hagan las transferencias correspondientes. Había inconformidad por tres llamamientos que se le había hecho a la Comisión en la Asamblea Legislativa, al Ministro de Hacienda, y se habló de una tercera, pero que esta iba a ser en apremio. ¿Es cierto? Ah, pero este es un tema separado, veámoslo por separado, porque no tiene nada que ver la parte para llevarlo, para no tratar de confundir las cosas y que la población vea... Porque tiene que llegar a presentar el presupuesto también esta semana. Esta semana, para el día miércoles, el Ministro de Hacienda está convocado por la Comisión de Salud, como por la Comisión Especial, perdón, que investiga los recursos provenientes de los préstamos, de los ingresos corrientes, donaciones, etcétera, etcétera, en relación a la pandemia. Y en este caso en particular, parece que han convocado al Ministro por tercera vez al seno de la Comisión. Si más no recuerdo, está para las nueve de la mañana. Entonces, la Comisión Especial está constituida por mandato constitucional, de la cual lo que yo pude decir en su momento oportuno era que el Ministro tendría que valorar llegar, porque el no llegar en una tercera vez provoca de que la Asamblea venga y aplique la Constitución. Así no sé si así lo dije, de forma textual o puntual. Y es a lo que no debemos de llegar, digo porque al final termina esto en interpelaciones, y es bastante complicado administrar una interpelación, porque al final se convierte en una situación de desobediencia, digamos, al mandato, porque la Constitución ordena. Por eso es que yo hacía un llamado de que se debería valorar llegar y explicar la situación sobre las preguntas que hagan los diputados en relación al manejo de los recursos producto de la cartera hacendaria. Pero de lo contrario, ¿procede? ¿Existe un procedimiento legal de llamamiento por apremio? Es que es una comisión con carácter constitucional. Exacto, de acuerdo. No es que se la invente la Asamblea, así está el mandato. Y así está estructurado, así ha sido siempre. Y no solamente en este gobierno, se interpelaron funcionarios en la época de gobiernos de arena, como el... Y recientemente también acá en... Y aquí también en relación a este gobierno. Entonces deberán de entender que no hay dedicatoria alguna, sino que se quiere buscar, digamos, la verdad, cómo es que se han manejado los recursos y cuántos recursos, obviamente, con cuántos recursos ha contado el Estado. Pero eso es una decisión de la Comisión Especial. Este servidor tuvo una nota de parte del Ministro de Hacienda en la que se nos pide lo recibamos el día miércoles. Así es que lo hemos programado para el día miércoles a las 11 de la mañana. Para tratar ese tema. En la octava planta para recibir el proyecto de presupuesto 2021 y la ley de salario 2021. Demanda de alcaldes por pronto pago de FODES. Ese es otro tema que creo que es importante analizarlo en el contexto de los minutos que nos quedan. Vamos a la pausa y regresamos. Siete con treinta y cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio de tiempo conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Y ahora hablemos un poquito también, y no pasamos de hablar del tema de fondos, porque la semana pasada también vimos a varios alcaldes, trabajadores también de alcaldías pronunciarse precisamente por la entrega del pago del FODES como producto de un dinero que se necesita para pagar, digamos, todas aquellas partidas que se tienen pendientes de los trabajos en cada uno de los municipios. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de eso? Por eso es que yo comencé esta plática, presidente de la Asamblea, diciéndole, bueno, y es que realmente en el país vamos a entrar en un defado, vamos a entrar en un impago. Mira, el problema es que se cae... No, es que ya... Soy demasiado catastrófico para decirlo. El impago no solamente se configura al momento de no cumplir una obligación contraída, digamos, bajo los compromisos del país vía, digamos, de honrar su deuda. También el impago, cae la figura del impago al momento de no cumplir las obligaciones que ya están aprobadas por ley. En este caso en particular, el presupuesto general de la nación, a donde hay una partida presupuestaria destinada para pago de salarios en la partida 51. Lo mismo que está presupuestado las transferencias del Fondo de Desarrollo Económico y Social para los municipios. Mismo que está dentro de la ley de presupuesto el monto asignado para el pago de la pensión de los veteranos militares y desmovilizados del conflicto armado. En este país. Entonces, todas esas... Al no honrar esos compromisos en los tiempos que lo ordena la ley del presupuesto, que es ley de la República, es automáticamente caer en una situación de impago. O sea, el impago no solamente te la califican... Valga la redundancia las calificadoras de riesgo porque no honraste el pago de los intereses y el capital al banco, al BID, BESIE o Banco Mundial. O los recursos que tenías que haber transferido, digamos, para el pago de las pensiones como gobierno en el momento oportuno para que estos se pudieran honrar el pago de las pensiones correspondientes. Sí se cae en una situación de impago en este caso. Ahora, creo que no haberle transferido a los municipios está poniendo en una situación de crisis porque los municipios, a excepción de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, San Salvador, que a pesar de que son municipios altamente desarrollados, tienen problemas de funcionamiento, tal vez no sean los que obviamente aguanten, digamos, el tiempo de tres meses de rezago de no haber recibido las transferencias del FODES. Pero sí creo que los municipios pequeños, que son la mayoría, están ya prácticamente complicados para poder seguir manteniendo, digamos, su funcionamiento. Y me refiero de que el FODES es todo para ellos, de donde se pagan los salarios de los empleados y de donde se resuelven los asuntos propios del funcionamiento de estos municipios. Esta sí es una situación en la que ya se está, digamos, puede provocarnos alguna situación de insalubridad. Vamos a partir, aquí vendrán repercusiones como las siguientes. Recolección de mal. La no recolección de los desechos sólidos va a provocar una proliferación de vectores que repercuten en la salud de los habitantes. Llámese cólera, dengue, cualquier enfermedad. Hay un paro de los recolectores de basura de Cuscatanzingo, me están reportando acá. Entonces, estos promontores de basura van a ser focos de infección que van a terminar, digamos, haciendo colapsar la salud de muchos habitantes a nivel de los diferentes municipios del país al no recolectar la basura. Vendrán algunas situaciones que pueden ser que al no pagar la factura del alumbrado público, algunas ciudades van a quedar a oscuras porque no alcanzan, digamos, a recolectar los recursos para poder honrar el compromiso de la factura eléctrica del alumbrado público en estas ciudades. mismo que va a tener algún problema de hacer que el aparato municipal funcione de tal forma de resolver los problemas más básicos de la comunidad. Hay municipios que con estos recursos vienen y orientan algún monto determinado porque manejan el proyecto de agua. Sostienen el servicio de agua potable. No habiendo estos recursos, prácticamente habrán comunidades que van a quedar sin agua potable porque no en todos los municipios lo presta el servicio ANDA. Hay municipios que tienen todo el servicio, lo tienen las municipalidades. Ellos han echado a andar el proyecto, ellos son los que administran el proyecto y esto va a significar de alguna manera una situación complicada para los habitantes que residen en estos municipios de escasos recursos. Entonces la situación se vuelve más complicada porque no es simple y sencillamente que no le estás pagando el salario a ese empleado municipal. En primer lugar, le estás afectando un derecho del pago de su sueldo a este empleado municipal, pero también estás afectando al ciudadano común que no tiene nada que ver con la administración municipal, sino que recibe esos servicios y que ya no los va a recibir producto de la escasez o de la no transferencia del FODES, digamos, para el debido funcionamiento del mantenimiento de esas ciudades. A ver, pero el tema es que si no hay ese desembolso van a caer en impago también las alcaldías y se va a venir una avalancha de situaciones como la que describe. Eso tiene que ser esta semana. De lo contrario, la situación apremia. Aquí ya tú tocaste un punto que es importante. El impago automáticamente se vuelve en cadena porque estas municipalidades tienen que ahorrar sus deudas ante la banca del país. Y el no haber transferido las cuotas de los préstamos en los tres meses hacia atrás, yo no sé, digamos, en qué va a terminar esto porque ya cayeron en una situación complicada financieramente hablando. Ahora, en este, en el decreto 608 se determinaba el uso del 30% para las municipalidades. ya hay un decreto de los cuales se hizo el, digamos, la transferencia de los 55 millones de dólares para Fumilenio, el apoyo para los veteranos, pero, y una parte para el hospital de Salvador y quedó pendiente, digamos, alrededor de 13 millones de dólares de los 210 millones que se iban a distribuir a través del presupuesto ordinario y los 40 del presupuesto extraordinario. Nosotros fuimos, hicimos el señalamiento y lo hizo el diputado Francisco Merino en esa plenaria y se les dijo de que estábamos haciendo un decreto que obviamente no cumplía los requisitos que ordenaba el 608 y es que el 608 dice el 30% del monto transferido al ejecutivo y si tú calculas por ejemplo el 30% de 197 millones de dólares no son 75 millones y es por lo que debo entender que el ejecutivo no quiere no tiene digamos una salida de cómo hacer las transferencias a los municipios para que esto tenga un poquito de oxígeno y resolver el problema que tiene en este momento porque eso podría ser una solución Ernesto. pero no son 75 millones el 30% de 197 son 59 millones 100 mil dólares no 75 ahí hay un problema yo le sugeriría digamos le puedo sugerir al ministro de Hacienda que le pido opinión a la corte de cuenta porque le aseguro que la corte de cuenta le va a decir que no puede transferir los 75 que se transfieran nada más los 59 100 a lo sumo que el ministro venga y mande a rectificar el decreto pero el decreto ya se empezó se empezó a cumplir al pie de la letra porque desde el momento que se hacen las transferencias al FOMILENIO es que el decreto actualizó automáticamente los desembolsos respectivos pero por ahí hay una solución en este caso en particular que puede ser una solución inmediata para resolver de pronto el problema de las municipalidades voy a hacer la pausa última y regresamos desde luego con algunas preguntas que están formulando nuestros televidentes y una de ellas es precisamente esta iniciativa de reforma a la constitución que se está planteando como objeto de estudio y análisis en el contexto de París vamos a la pausa gracias por estar con nosotros si en efecto hay problemas para la recolección de basuras en algunos municipios ya bajo la digamos la idea de no contar con los recursos necesarios para poder tener esta actividad así es que ojalá esto no vaya por algo más fuerte a efecto de que tengamos que ver esos promontorios de basuras en las calles y que esto de alguna manera nos venga a generar más insalubridad de la que tenemos hoy en día vamos pausa y regresamos diálogo con Ernesto López estás viendo diálogo con Ernesto López diálogo con Ernesto López gracias nuevamente por estar con nosotros se ha entrado en una nueva discusión el proyecto que tiene que ver precisamente con estas reformas constitucionales antes de entrar a este tema que ya son pocos minutos los que nos quedan Presidente de la Asamblea me gustaría saber qué tiempo hay para poder presentar el proyecto de presupuesto correspondiente al otro año o sea estamos en los términos normales o solo es octubre la constitución dice que es hasta el 30 de septiembre la última fecha tienen tiempo además ya el ministro ya está programado para el día miércoles a las 11 de la mañana para presentar el proyecto del presupuesto 2021 y su ley de salario ok reformas a la constitución bueno mira qué perspectiva como político usted está viendo bueno cualquier tema que venga digamos que se pueda discutir en relación a la carta magna en este momento es bastante digamos el momento en el que se están planteando las posibles reformas no creo que sea lo más apropiado porque estamos casi a las puertas de una elección el 28 de febrero del 2021 el ambiente el ambiente político no es propicio para construir digamos una reforma constitucional no quiere decir que no se deba de hacer pero qué debe tener de urgencia una reforma digamos por qué se debe hacer una reforma constitucional y hacia dónde se tiene que aplicar o orientar si vos me lo preguntás de forma muy puntual te podría decir bueno la elección de los funcionarios de segundo grado en el caso de la corte de cuentas no puede seguir con una votación de mayoría simple debe haber mayoría calificada bueno eso es una reforma que no necesita mayor profundidad es una reforma que la tendrías que equiparar igual a cómo se elige el fiscal general de la república las procuradurías generales la de derechos humanos y corte plena entonces ahí creo que no habría mayor debate ahora en relación a la forma de gobierno ya todos estamos claros que las cláusulas petreas las normas petreas obviamente no se pueden de alguna manera trastocar que es la forma de cómo estamos constituidos y es que en este caso en particular en esto la constitución es una es un pacto es un pacto de digamos de acuerdos de cómo debe estar constituido el estado es cómo estamos constituidos dice que hay tres órganos fundamentales del estado uno que administra justicia uno que legisla y otro que ejecuta las políticas públicas en el tema de justicia sería bueno crear un paralelo un tribunal de justicia para desentrampar parte de las cosas ahí es donde quiero llegar el venir y tratar de modificar digamos una regla una norma petra es bastante digamos complicada en este momento porque eso es cambiar la forma de gobierno y te dice la constitución de forma clara y precisa que el órgano judicial está conformado por los diferentes tribunales y una sala de lo constitucional quien será el presidente de la sala y el presidente del órgano judicial por lo tanto la sala de lo constitucional es la parte fundamental la almendra de toda la administración de justicia porque es a donde se revisa la violación a los derechos individuales que tienen los ciudadanos por lo tanto tras tocar y venir y cambiar la función o separar a la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia desde cualquier punto de vista es ir y cambiar la forma de gobierno yo lo que te puedo decir que en efecto la constitución en sí podrá tener algunos algunas modificaciones pero no son digamos cambios así tan digamos radicales en las que de la noche a la mañana tú tengas una nueva forma o un nuevo estilo de gobierno no puedes cambiar porque es el sistema democrático que está fortalecido digamos a través del sistema posiblemente la constitución no 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 desarrolla de forma puntual a los derechos de los ciudadanos a donde tenemos que hacer las reformas y a donde tienen que hacerse las reformas o la modificación o los cambios es a través de las leyes la constitución solo te hace el enunciado quien te hace quien te desarrolla ese derecho es la ley entonces cuál debe ser el compromiso la asamblea debe de aprobar todo eso no por eso es por eso la asamblea debe aprobar todo eso pero no es la constitución en sí el problema de que las cosas no funcionen el problema de una mala atención de salud a donde está radicalizado o a donde está en la esencia en el código de salud si tú no tienes un código de salud tan bien diseñado y una autoridad tan bien comprometida en cumplir al pie de la letra el mandato que le da en ese código de salud al funcionario para dar un servicio de calidad y calidez al ciudadano pues entonces es problema de ley y es problema de compromiso de la institución no es problema de constitución se discute no es problema de constitución el término de si es a tiempo si no hay tiempo y lo otro es qué tipo de fondo es lo que se estaría tocando le preocupa al presidente de la asamblea estos dos aspectos es que es el momento en el cual viene un evento electoral no creo que sea el momento propicio para que se pueda impulsar una reforma constitucional a lo que yo quiero llegar es que la constitución solo te enuncia tus derechos te hace el enunciado general y te dice tú tienes derecho a la vivienda derecho a la salud derecho a la educación derecho a la justicia pero todo eso se desarrolla en leyes entonces qué es lo que tienes que cambiar es la ley si no está funcionando y el compromiso porque al final puede tener una buena ley pero si el funcionario no tiene compromiso no adquiere el compromiso no tiene digamos no tiene el esmero no no quiere hacer digamos o no se compromete digamos a cumplir al pie de la letra para mejorar los servicios en las áreas que te he mencionado pues simple y sencillamente no es problema de ley es problema de compromiso del funcionario o del gobierno el problema de la mala atención en las diferentes áreas sea educativa salud seguridad bienestar es problema de ley es problema de institucionalidad no es problema constitucional ok entonces a lo que quiero llegar la constitución de por si no te da no te da casa no te da educación no te da salud no te da justicia te enuncia esos derechos quien te lo da es la ley es la ley la que le exige al funcionario cumplir al pie de la letra porque es la que desarrolla de forma de forma detallada pormenorizada el derecho que obviamente te enuncia la constitución por lo tanto no es problema de constitución si tú me venías a decir ah es que la constitución pero es el enunciado a donde se te desarrollan tus derechos el derecho a que tú tengas pronto y cumplida justicia entra en una etapa de consultas con diferentes organismos entiendo que al final también los partidos políticos deberían de estar ahí en esas consultas yo más creo que este es un asunto eminentemente político este es una cuestión que hay que tirar no por eso este es un tema que lo han tirado como para hacer mover cortinas de humo esto es una cortina de humo más que lograr llegar a hacer una reforma constitucional que es en esencia lo que se pueda cambiar ok me queda claro entonces es una cortina política desde el punto de vista como lo veo yo gracias por haberme acompañado presidente le agradezco muchísimo que me haya permitido el abordaje de una serie de temas que son los que están precisamente en boga de conocer la reacción la postura y la respuesta desde la perspectiva de su calidad de presidente de la asamblea legislativa porque son temas muy legislativos que tuvimos en la apertura de esta semana como día lunes muchísimas gracias por haberme acompañado muchas gracias Ernesto muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes que han estado pendientes de esta entrevista bien muchas gracias a usted también y los espero en radio seis de la tarde gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López